Hola Incondicionales, regresamos al búnker a una concentración de la selección nacional varonil mayor. Hoy me encuentro con Manu. Manu, ¿cómo estás? Hola Incondicionales, nos estamos preparando para nuestros partidos contra Nueva Zelanda y Canadá. Nos encontramos en el CAR y hoy fue el primer entrenamiento. Sí, así es Manu. Hoy fue el primer entrenamiento del Vasco. Fue en tres etapas. Primero pasaron al gimnasio, después a cancha y los porteros entrenaron aparte. En cancha fue un entrenamiento más técnico-táctico, definición, tiro a gol, trabajó mucho los saques de banda. Entonces ya estamos viendo que desde el día uno Javier está tratando de imponer su sello y hacer jugar de la mejor manera a nuestra selección. De hecho, algunos de nuestros convocados no estuvieron en entrenamiento, ya que vienen desde Europa. El caso de Orbelín Pineda, Luis Chávez y Johan Vázquez. También tuviste la posibilidad de entrevistar a Alex Padilla, nuestro portero. Correcto, después del entrenamiento platicamos con Alex Padilla, que es su primera convocatoria a la selección nacional mayor. Y bueno, esto es un poquito de lo que nos contó. Que soy seleccionado con la mayor para mí no me lo creo. Pienso que no estoy viviendo una realidad, que es el sueño que llevo persiguiendo desde hace muchos años. Mucho trabajo de por medio, muchos momentos no tan buenos. Y pues esta vez el fútbol me da esta oportunidad, la selección me da esta oportunidad y aprovecharla al máximo. Pues ahí están las palabras, Manu, de Alex Padilla. Interesante y muy interesante entrevista. Van a poder verla completa en la tarjeta que está apareciendo en la parte de arriba. Y entre todas las actividades que se siguen realizando aquí, Manu, hubo shooting con los seleccionados que no habían vestido la nueva línea. Por ahí en algún otro capítulo del Bunker les dijimos de qué y para qué va lo del shooting. Hoy jugadores como el mismo Alex Padilla o Diego Lainez se pusieron el uniforme de la selección nacional mayor para que les tomaran las fotos. Y para todos los incondicionales de Estados Unidos les tenemos una sorpresa. Van a poder escanear este código QR para poder participar e ir a los partidos. Totalmente gratis. Un regalo de parte de nosotros para ustedes, para que los disfruten. Pues gracias por estar aquí, Nacho. Gracias a todos los incondicionales por vernos. Gracias, Manu, por acompañarnos. Recuerden que el Bunker es diario durante concentraciones de la selección. Todo lo que pasa en la intimidad de nuestra selección mexicana va a estar aquí. Entonces, acompáñenos. Hasta luego. Bye. 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 Bye.